Cuando en 1809 Benzelhause escribió el primer método en Praga, había famosos y no muy famosos contrabajistas que hicieron lo mismo. Johann Hindle, Anton Schlama, Joseph Rabe, Wilhelm Sturm y Franz Simandel. Al mismo tiempo, en Italia, Bonifazio Ascioli, Giovanni Bottecini, Anibale Mengoli y en París, Brulon y Charles Labreau. Todos ellos fueron los pioneros. Yo he leído todos los métodos y estoy impactado por ver que solamente Bottecini asoció la técnica con las ideas musicales. Desafortunadamente, hasta nuestros días plenos siglo XXI, la situación no ha cambiado. Todo esto hace de nuestra profesión una complicación. Primero debemos descifrar el mensaje del compositor, dominarlo técnicamente con nuestro instrumento y al final transmitirlo al público con la expresión musical adecuada. Este es un proceso difícil que me ha motivado a tematizar una serie de prominentes ejemplos de gran contenido musical necesarios para presentarse en las audiciones de nivel internacional actual. La regla más importante para lograr éxito artísticamente es el dominio total de la técnica del arco, ya sea en sostenuto, spicato, staccato, legato, etc. Nuestro arco es la voz, lengua y dientes con los que acentuamos, articulamos, cantamos y declamamos. Quiero compartir algo de mi experiencia desde hace más de 40 años con mi orquesta, la Filarmónica de Berlín. Empezamos con el preludio al primer acto de la ópera Die Valkyrie de Richard Wagner, donde escribe agitado y tormentoso. El pianísimo se toca en la mitad del arco y el fortísimo al talón. Para interpretar una tempestad es imprescindible el cambio súbito de la posición del arco. En el siguiente pasaje de la misma ópera, la posición del arco que corresponde al matiz es como sigue. Las mismas diferencias de matices encontramos en la obertura leonora número 3 de Ludwig van Beethoven. En este caso se necesita un spicato suave que se logra girando el arco para tocar con muy poca cerda. La Filarmónica de Berlín Un gran error sería tocar con toda la cerda. Correcto, es girar el arco y tocar con poca cerda. La misma técnica se aplica al tema del segundo movimiento de la séptima sinfonía de Beethoven. La Filarmónica de Berlín 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 el cual mejoró entre 1800 y 1840. Este arco aumentó el poder sonoro de los grupos de contrabajos de las orquestas. Ludwig van Beethoven y Joachim Rossini estaban fascinados por la técnica del arco de Dragonetti y la aplican a sus obras. Muy conocido es el trío en el Scherzo de la Quinta Sinfonía de Beethoven. Aquí los matices parten de un estricto pianísimo hasta fortísimo. La explicación física es tocar de medio arco al talón. La explicación física de la Quinta Sinfonía de Beethoven y Joachim Rossini En junio de 1824, Joachim Rossini visita a Domenico Dragonetti, que vivía en Londres y compuso el dúo para violonchelo y contrabajo, dedicándolo a Dragonetti y su espectacular técnica de arco, en el cual nos presenta un caleidoscopio de atracciones técnicas, por ejemplo, en el espilé. En el escenario de la Quinta Sinfonía de Beethoven y Joachim Rossini se escuchó a Domenico de la Quinta Sinfonía de Beethoven, en el cual nos presenta un trastorno de la Quinta Sinfonía de Beethoven y Joachim Rossini. Generalitat de Alba a Domenico y Jartén y Sufé de a Domenico de la Quinta Sinfonía de la Quinta Sinfonía de La Quinta Sinfonía del Año. ¡Gracias! ¡Gracias! En el segundo movimiento, solo podemos imaginar una tempestad operística. ¡Gracias! Y, típico Rossini, un travieso y virtuoso final. ... Igual para los arpegios en el esquerzo de la Quinta Sinfonía de Beethoven, la receta es girar el arco para tocar casi sin cerda. Ya sea tirando o empujando, en un segundo se toca sobre cuatro cuerdas y además legato y pianísimo. Aquí, tenemos lentamente la técnica de girar el arco. Ahora, la versión mía y de los contrabajistas de la Filarmónica de Berlín. La Filarmónica Para el esquerzo de la tercera sinfonía, heroica, se toca en el centro del arco, en sotoboche y después en fortísimo, al talón. Música 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 Música